¿Qué es la negociación efectiva? Bueno, una vez que nosotros estamos claros de lo que la gente necesita y de lo que nosotros necesitamos a la hora de negociar, recalco esto, son cosas que se dicen a veces más fácil y haciéndolas nos enreda un poco más porque fácilmente podemos cambiar el camino. Una vez que conocemos los intereses de las partes, no solo el ruido de lo que piden, es muy importante que las personas negociando en la casa o en el trabajo se dispongan a crear con flexibilidad soluciones múltiples para esas necesidades, separando este proceso de generación de ideas del proceso del compromiso, del momento del compromiso que debería estar un poco más allá en la negociación. ¿Por qué? No para demorar la negociación, sino para tener espacio en el proceso para generar ideas con un poco más de libertad sin llegar tan rápido al compromiso. Cuando estamos un poco más lejos del compromiso, las partes tienden a sentirse más libres para… Y puedes tener más información también, te permite tener más información de esa contraparte y qué quiere efectivamente. De lo que quiere verdad, porque tal vez la contraparte no sea tan clara con lo que realmente necesita. Por eso es muy bueno lo que tú dices de conocer a la contraparte, que es una de las habilidades principales. Entonces hemos tenido conocer las necesidades verdaderas, los intereses, generar propuestas, ideas creativas en un momento separado de la generación del compromiso, es muy importante. Esas ideas creativas están enganchadas a las necesidades. Y yo agregaría un par de cosas más. ¿Qué es lo que tiene que ver con la siguiente pregunta o la respuesta a la siguiente pregunta? ¿Por qué la contraparte debería pensar como yo creo que son las cosas? ¿Por qué razón? ¿Por qué la contraparte debería comprarme esta idea que le estoy planteando? Si yo me pongo en los zapatos del otro. Y la respuesta a eso, para hacer un proceso más controlado, nos lleva a presentar criterios objetivos. Si yo te estoy vendiendo mi carro, ya que tú me lo quieres comprar, yo podría pedir por el carro cualquier cantidad, porque con tal de que me la paguen, si yo lo agarro despremenido, de repente me lo pagan. Bueno, podría ser. Es mucho más eficiente si yo doy una señal a la contraparte de trabajar con criterios objetivos, que son marcos referenciales. Claro, pero si ya yo tengo la información de la persona, sé cuáles son los intereses, le planteo varias soluciones. Sí, idealmente. Que él pueda elegir alguna de esas. Y la persona manifiesta acuerdos en cuanto a alguna de esas soluciones. Y finalmente se llega a un acuerdo. ¿Sería ese más o menos el esquema? ¿O me brinqué algún paso? Bueno, hay otras cosas por el camino que sería muy importante tomar en cuenta. Hay una, ya que me está combinando, ahora me hace pensar en otra cosa interesante. Los buenos negociadores no van a negociar hasta que tengan un buen plan B elaborado. Es un punto interesante. Requiere un poco más de preparación tal vez. Pero si yo te voy a vender, te voy a hacer una oferta por mi vehículo, mi carro que tú me lo quieres comprar, yo voy a negociar contigo. Pero idealmente debería saber cuáles otras propuestas son viables para mí. Cuáles otros compradores podían comprar mi carro antes de sentarme a negociar contigo. Esos son los mejores. Porque cuando yo voy a negociar contigo teniendo un buen plan B, estoy mucho más tranquilo. Si tú no me lo compras, yo sé que alguien más me lo podría comprar. Tengo menos apremio. Menos, exacto. Y puedo explorar más, por ejemplo, el tema de precios, el tema de la entrega. Hay muchas cosas que en una mesa de negociación hacen más factible que tenga éxito o no. Pero agregar, permíteme un segundo, no tienes por qué someterte a presiones cuando tienes buenos planes B. Las presiones no te hacen efecto. O sea, para ti ese es un punto fundamental, la opción. Y cómo procedes al cierre de esa negociación y a la formalización de esa negociación. ¿Qué puedes hablarnos en cuanto a ese tipo de cosas? Excelente. Con respecto a eso, mucho dependerá del tipo de negociación que tenemos en marcha. Probablemente si yo negocio contigo la venta de mi carro, el compromiso va a ser con un apretón de manos. Te aprecio mucho, tú me tienes confianza y me parece muy bien. En otros tipos de negociaciones tal vez las cosas sean más complicadas. Y por eso es importante conocer a la persona, a la contraparte. Cuando las cosas no andan tan bien en las negociaciones, pongan por caso una discusión de contrato colectivo en una situación en donde hay alta conflictividad, a la hora de llegar a los compromisos son necesarias un par de cosas. Primero, diseñar bien el compromiso antes de llegar a él. ¿Cuáles son las características del compromiso? ¿Cómo debería ser? ¿Me sirve que sea un apretón de manos? ¿Tiene que ser notariado? ¿Tiene que ser visado? ¿Cuáles tres o cuatro cosas no deberían faltar en el compromiso? Y agregar garantías. Garantías que faciliten el cumplimiento de lo que dijimos que iba a ocurrir. Porque tal vez en ti no se pueda confiar. Es importante. Entonces ese es el problema. Tú, en los estudios que has realizado, ¿cuál consideras que es la mejor escuela de negociación actualmente? Entiendo que hay muchas ramas o estilos de negociación. En particular, ¿cuáles puedes destacar? Definitivamente, a la luz de los años de experiencia que tiene algunas instituciones de la Universidad de Harvard, en donde se ha desarrollado mucha investigación, como el Program of Negotiation, ellos han puesto a la luz pública resultados de investigaciones muy profundas a lo largo de todo el mundo, en negociaciones muy distintas, que hablan de este modelo de ganar-ganar, basado en intereses. ¿Qué es parecido a lo que tú estás mencionando ahorita, esos pasos? En particular, la empresa Cambridge International Consulting, ¿cómo aplica la negociación? ¿Cómo se pueden tomar estos cursos? Háblanos un poco de eso, o sea, las actividades de Cambridge International Consulting. Precisamente, en Cambridge International Consulting, nosotros estamos desarrollando herramientas de negociación eficientes y prácticas y aplicables, bajo el modelo de ganar-ganar. Y nosotros lo hacemos a través de un par de caminos, que es la capacitación, o la asesoría, en tiempo real, en procesos que están en marcha. La asesoría para las dos partes negociadoras, o para una de las partes que negocian. Es consultoría o formación, capacitación, en talleres cortos, talleres más largos. Algunos de estos talleres también reunimos gente y lo hacemos fuera del país, con algunos profesores de la Universidad de Harvard que siguen investigando estos temas. Pero ese es el modelo de negociación, basado en esta concepción, más del lado de la cooperación que de la competitividad. Y básicamente son dos formas de negociar. Está muy bien. Yo podría redondear entonces que para negociar más efectivamente necesitamos conocer la contraparte, generar alternativas y formalizar los acuerdos. En este caso, en particular, con Cambridge International Consulting vamos a continuar conversaciones específicas sobre este tema y en principio los invitamos nuevamente a sintonizar Gerencia para Todos para ampliar el tema de la negociación.